Acá la tiene la Quintana, la cubre la Quintana, va para el Canario, ¡pueda el Canario! ¡Gol! 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 ¡No limpiaron al Canario al fin! ¡Apareció para facturar! ¡La metió abajo en la ratonera! ¡Tuvieron que pasar! ¡Gol! 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 Tres toneladas en la espalda! ¡El Canarol marca el tanto que pone! ¡Ganando a Peñarol en un partido donde no hacía los méritos para ellos! Fútbol 88.1 FM, Punta del Este